¿Esta es la imagen que tienes de un matrimonio con hijos? ¡Hola! Pues ya puedes ir olvidándote de ella. ¡Ahí está! ¿Qué están haciendo? TNT estrena la nueva locura del creador de historias corrientes. ¡Se flipé total! La vida paranormal de una familia nada convencional. ¡Bonita familia, pringao! Closing Off, el martes 22 a las 10 y 5, estreno con doble episodio en TNT. ¡Gracias!